Música Ser hijo ilegítimo, haberse criado en un mar de limitaciones económicas fueron fundamentales para que Sandino en su adultez se pronunciara a favor de los más desposeídos y por tanto en pro de hacer de Nicaragua un país más justo a través de la unidad nacional Hay que buscar esa razón en ese niño, el niño que nace de un no matrimonio que vive una vida no de familia desde que nace hasta los 7, 8 años de edad y que sufre en carne propia la crudeza de la pobreza, más que de la pobreza de la miseria de vivir tan cerca de la familia de su padre con muchas comodidades vivir con la familia de su madre en muchas dificultades ¿Dónde le viene la formación política e ideológica al general Sandino que es basta? Le viene de varias fuentes, la primera del entorno en que se educa, en que se cría, en que se desarrolla Otro hecho que marca profundamente al general de hombres y mujeres libres y que él mismo lo narra durante su lucha libertaria es la muerte en combate del general Benjamín Celedón en 1912 quien se había alzado en contra de las tropas interventoras de la marinería norteamericana a partir de Honduras empieza a escuchar la existencia de la revolución mexicana ¿Y por qué lo escucha? Porque en 1923 iba a haber una elección presidencial en Honduras y los ánimos estaban muy caldeados contra la intervención extranjera y entonces había un líder joven que se llamaba Zúñiga Huete de apellido que lanza un programa de rescate del partido liberal y que se discute en las bananeras y ese rescate ese programa de rescate del partido liberal estaba cimentado en los principios fundamentales de la revolución mexicana y cuando llegaba a Kiriguá en Guatemala ahí la lucha era peor peor en el sentido de mayor estímulo para viajar a México porque la lucha la llevaba adelante el partido comunista y el partido comunista estaba en contra de la persecución de los obreros porque había participado en la caída de Estrada Cabrera eso lo estimula aún más para continuar su viaje Sandino logra captar ese pensamiento revolucionario mexicano logra comprender la revolución agraria zapatista logra conocer incluso pensamientos teosóficos que le dan un concepto de Dios y de una divinidad, una providencia justiciera no una providencia que explota sino que permite la justicia entre los hombres y todo ese es el bagaje que Sandino capta en su viaje a México en su estadía en México, en esa juventud sin separarse de Nicaragua porque mantiene comunicación con Nicaragua y trabajando en una compañía petrolera administrada por los yanques él siente en carne viva el desprecio de los yanques hacia los latinoamericanos y muy especialmente hacia los mexicanos con los cuales él está trabajando ahí como un obrero más entonces eso explica Sandino, o sea, toda su formación de vida no es un hombre que va a la universidad a aprender la teoría revolucionaria de Carlos Mars sino que es un hombre que vive la teoría revolucionaria de los pobres que por necesidad se plantean el cambio, el cambio radical y identifica a los Estados Unidos como causa de los males de América Latina no solo de Nicaragua, ni de México, sino de toda América Latina cuando en 1926 inicia la guerra constitucionalista en Nicaragua Sandino no duda en retornar a su patria primero se siente identificado con los liberales quienes se enfrentaron a los usurpadores conservadores no obstante, cuando los jefes militares liberales traicionan al pueblo identifica a Estados Unidos como el responsable de la tragedia nacional y junto a un puñado de hombres se interna en las montañas para desde allí iniciar una de las epopeyas libertarias más trascendentales del continente y del mundo él no rompe con los liberales por ser antiliberal en ese momento él no rompe con los conservadores por ser anticonservador él rompe con ellos porque ellos se ubican y se posicionan al lado de los Estados Unidos de Norteamérica entonces él forma una teoría basada en la realidad él dice, si estos son amigos de los Estados Unidos y los Estados Unidos son enemigos de América Latina y de Nicaragua particularmente pues entonces estos no son amigos tampoco de los pueblos latinoamericanos entonces toda su teoría, la teoría revolucionaria de Sandino se va forjando en el quehacer diario, en la lucha diaria es como él va creando su teoría que más que una teoría es el resultado de una práctica una práctica vivencial, una práctica cotidiana y termina elaborando una nueva propuesta para Nicaragua el general Sandino rompe con las tradiciones liberales o conservadoras de Nicaragua y crea una alternativa nueva llámese en ese momento ejército defensor de la soberanía nacional él crea esta alternativa, incorpora soldados que vienen de extracción conservadora incorpora soldados que vienen de extracción liberal incorpora soldados que vienen de ninguna extracción y a todos les da una nueva bandera ya no es la verde, ya no es la roja, es la roja y negra tras años de lucha, Sandino y el ejército defensor de la soberanía nacional logran derrotar y expulsar a los marines esta victoria militar y moral costaría caro al general Sandino quien el 21 de febrero sería cobardemente asesinado por la Guardia Nacional dirigida por Somoza García quien había recibido la orden directa de la embajada norteamericana en Nicaragua entonces cuando empieza la lucha, que es muy breve porque él empieza primero apoyando a la guerra constitucionalista ese apoyo va de octubre del 26 a mayo del 27 en mayo del 27 cuando Moncada traiciona él decide cambiar la naturaleza de la guerra de una guerra civil a una guerra de liberación nacional y decide luchar directamente contra la ocupación extranjera y se vuela desde 1927 hasta el 1 de enero de 1933 en una guerra que ganó cuando uno dice una guerra que ganó creen que es una figura literaria no, está reconocido por los Estados Unidos que a Sandino le ganó la guerra hay una placa en el salón de las banderas del departamento de Estado que dice eso solo dos guerras hemos perdido, dicen Sandino y Vietnam Sandino legó al pueblo y al mundo un pensamiento políticamente y revolucionariamente elevado testigo de ello son sus documentos escritos que hoy conforman parte de su ideario político cuando uno lee los documentos de Sandino se queda admirado, admirado de lo que ese hombre sabía en términos de geopolítica en términos de ideología en términos de política propiamente dicho en términos de región latinoamericana y caribeña en términos de Centroamérica en términos del mundo a pesar de ello, tras su asesinato el 21 de febrero de 1934 Sandino fue vilipendiado dentro de Nicaragua mientras que en el exterior fue prácticamente olvidado la guerrilla sandinista de los años 60 y 70 y el triunfo revolucionario de 1979 revivieron su pensamiento ello a pesar que con la derrota electoral de 1990 los posteriores gobiernos neoliberales quisieron volver a enterrar la obra del gran guerrillero sin embargo hoy los sandinistas son una fuerza pujando que con el liderazgo del comandante Daniel y de la compañera Rosario vamos caminando hacia más victorias Sandino era un gran visionario tanto así que su pensamiento bolivariano está vigente hoy en día en nuestro gobierno, en América Latina y los Estados Unidos son no iguales a los que enfrentó Sandino son peores, son peores y los Estados Unidos no han cambiado su mentalidad y durante el primer gobierno de la revolución popular sandinista en los años 80 reivindicamos plenamente el pensamiento y la obra de Sandino lo reivindicamos pero los 19 años de gobierno neoliberal lo volvieron a querer ocultar y no pudieron no pudieron aquí estamos vivos estamos gobernando con la bandera Rosi Negra y Grasandino y la bandera azul y blanco de la patria en los gronquios de Pedro el minero que en Ciudad murió